Esa, buenísima la R, la puta madre, que buena, que buena, Dios mío, Dios mío Ahí, ahí, esa es, esa es, me cago en Dios, me cago en Dios, que buena, que buena, que buena Eres buenísima, reina, reina, eres muy buena, eres muy buena, eres muy buena Eres una reina divina, hermosa, un altar, te hago